Muy buenas amigos y amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo ¿Qué mundo, qué mundo, qué mundo? El maravilloso mundo de Ya Tengo Nombre para el canal y os lo voy a decir Hoy os voy a presentar los banners, os voy a presentar la cabecera, os voy a presentar la sintonía o cabecera del comienzo Para que lo veáis, para que no os hagáis lío, para que digáis ¡Anda, mira, si ya! Lego y figura por fin ha encontrado el nombre para el nuevo canal Os lo voy a enseñar en el vídeo de hoy También os voy a enseñar un vídeo de un retrato que me hizo Gael Que es un suscriptor del canal, que me gustó mucho Os lo voy a poner para que veáis que bien dibuja y la verdad es que me quedé alucinada Y también vamos a ver un pequeño unboxing así rápido No estuve en la Lego Store ayer, que estuve viendo así cositas Me llevé un set que era la última caja que quedaba, que os lo voy a enseñar Me fui un poco cabreada y os diré por qué Y otra cosita que no tiene que ver nada con Lego, pero está muy chuli, está muy guay Y que bueno, que no me entetengo más, que os lo voy a enseñar todo Tengo muchas ganas de abrir esa pequeña cosa que traigo también, que no es Lego, pero mola un montón Ahora os voy a presentar la nueva cabecera Tiene una nueva imagen Dentro nueva cabecera Bueno pues aquí tenéis mi canal y aquí os estoy enseñando pues la cabecera que he hecho Un poco así con muchos colores así que representen a lo que son las construcciones de Lego, el rojo, el amarillo También un estilo así un poco dibujo animado, cómics, ¿no? Pues bueno, porque me gusta bastante y creo que le da un poco más de alegría Y bueno pues aquí la foto de lo que será la pandilla de Bricky y atrás los ladrillos, famosos ladrillos El banner o también la foto de perfil va a ser también la misma He intentado un poco que se vea el nombre pero me es difícil Y bueno de momento no voy a cambiar esto para que os habituéis un poquito, ¿no? Que se sigue llamando Lego y figura pero que cambiará a la panda del ladrillo Esto también va a cambiar, evidentemente es la nueva cabecera Ya que aquí aparece el antiguo nombre y también lo voy a cambiar Espero que os guste esta nueva cabecera, esta nueva imagen, este nuevo nombre Y que espero que me vaya bien y que bueno que no tenga ningún problema pues para un futuro si sigo en Youtube Que os ha gustado así un poco un estilo slow motion así como una especie de cosa rara Pero bueno creo que ha quedado bien, quería que fuera cortito porque es una cabecera Tampoco puede ser ahí una historia y quería que quedara un poco resumido Lo que es pues la imagen de lo que viene a ser la panda del ladrillo, ¿no? Que es un poco como a todos los que nos gusta crear cosas con este juguete que es Lego, ¿no? De construcciones, de ladrillitos, de minifiguras Bueno de vez en cuando como habéis visto alguna vez es algo historietas con Bricky y sus amigos Entonces quería un poco sacar los personajes que bueno los he creado yo un poco pues para luego el día de mañana no tener problemas, ¿no? Y bueno pues ha sido un poco así La verdad es que esto es realmente lo que a mí me gusta, ¿no? Es crear mis propias creaciones, mis propias invenciones Luego poderlas enseñar, estén bien o mal pero ahí están, ¿vale? Cosas que yo me invento, que yo creo Y ahora también antes de todo quería dar gracias a todos los que estuvisteis en el directo Estuvisteis ahí apoyando, estuvisteis ahí comentando, preguntando Que si no visteis el directo aquí os dejo una tarjetita por si queréis pasar a verlo Que por cierto es la música de fondo Dejó de existir, se fue Y hasta que no ha sido el directo no me he dado cuenta Pero bueno en el próximo directo que haya una música de fondo porque me parece súper importante, ¿no? Las músicas de fondo pues un poco también para dar un poco ambiente de un programa guay, ¿vale? La verdad es que me fastidió bastante porque había estado ahí gritándolas, preparándolas Y pues le di al mute sin darme cuenta con los nervios del directo Y se fue a la porra la música de fondo Y ahora vamos a ir a ver el vídeo de Gael Del dibujo que me hizo que también está en su canal Por si queréis pasaros a echaros un vistazo Que me gustó mucho, me emocionó bastante Porque bueno, pues que alguien te haga un retrato y esté así de guay Pues la verdad es que se agradece Así que echarle un vistazo Y bueno pues aquí tenemos el vídeo Aquí tengo el unboxing que os voy a enseñar Que tenía muchas ganas de traerlo al canal Primero vamos a empezar con lo que no es de Lego Pero que a mí me ha encantado Y que a todos los que sois fans Pues que para que veáis aquí en España Que podáis acceder a ello Y lo voy a sacar para que lo veáis Lo tengo en la bolsa de Lego porque me encanta esta bolsa, ¿vale? Pero es algo, aquí lo tenéis A lo mejor quizás alguno de vosotros ya sabíais de su existencia Pero yo no, yo lo descubrí ayer Y es... Son como una especie de sobres como las minifiguras 90 aniversario, como unas minifiguras Pero esto es de Disney Y viene una colección Que por cierto, me da una rabia Cuando voy a comprar algo que sea de colección O cualquier historia Y te pongan las alarmas aquí Justo donde están los coleccionables O sea, para que veas lo que puedes coleccionar Me parece patético Que la persona que pone las alarmas Tenga que ponerlas aquí Porque aquí, que las ponga aquí no significa que no la vayan a robar Porque a veces sí que se colocan en sitios estratégicos las alarmas Pero aquí, y no es decir que lo ha colocado en un sobre No, compré dos sobres y pasó lo mismo De hecho aquí intenté quitar la alarma Y destrocé un poco para ver qué figuras son las que pueden tocar Y puedes coleccionar, me parece un poco Pues que hay que tener cuidado con esas cosas Vamos a abrirlo porque está muy chulo Voy a abrirlo para que veáis Qué minifigura ha venido Os voy a enseñar también la del otro sobre Y espero que no sea repetida Estas son difíciles porque estas no se pueden palpar Como las de Lego Esta sí la voy a abrir No me voy a esperar al próximo día Porque estoy súper impaciente La conseguí en la tienda Pues que hay de Disney Estas tiendas que hay de Disney En los centros comerciales En algunos centros comerciales La verdad es que no quedaban muchas Cogidos un poco para ver Para probar Y bueno No hay más Y viene Aquí viene lo que es La protección No tengo No es repetida Y vamos a abrirlo Porque además vienen con muy buena presentación O Es que era la que yo quería O sea Impresionante Mirad Os voy a poner planos para que lo veáis Si sois fans de Mickey Mouse Y queréis tener De recuerdo Pues lo que son estos motivos De su 90 aniversario Bueno pues esta es una de la colección Que es para mí El básico El principal Me parece precioso Para tenerlo en colección Se pueden Poner así Os voy a enseñar imágenes ¿Vale? Pueden poner así O sea Me parece una manera De tener la presentación Esta de esta colección Fabulosa Os la recomiendo Ya os digo Si sois fans de Disney En las tiendas de Disney Lo he visto yo Están ahí como en un sitio Donde apenas se ven Como que no Como pasan desapercibido Pero me parece una gran colección O sea Impresionante Me encanta Y bueno Encima me ha tocado El que yo quería Que digo Para encontrar este Voy a tener que flipar Estoy súper encantada Voy a ponerlo por aquí Para que lo veáis Y ahora vamos a ir Con lo que os gusta A vosotros ¿Qué es lo que os gusta A vosotros? ¿Qué es lo que os gusta A vosotros? ¿Qué? ¿Qué? Avenger en Gay El que iba a traer Estaba esperando un poco Los resultados Del vídeo anterior Que tampoco digamos Que tuvo mucho éxito Pero está ahí Aquí lo tenéis Con las minifiguras Que quería Y este no es El set que estoy esperando O lo que estoy esperando En Estados Unidos ¿Vale? Esto lo compramos En la Lego Store Era la última Que quedaba Pero me dijeron Que a la semana que viene Volvían a reponer Porque es un set Que aquí en España Se está vendiendo Como churro Será bueno Será malo Porque estoy enfadada Porque pues bueno Hay gente que se dedica A ir a las tiendas Y estropear las cajas De los juguetes ¿Vale? Si vosotros me estáis oyendo Y sois uno de ellos No lo hagáis ¿Por qué? Porque luego llega una persona Que lo va a comprar Y se tiene que llevar La caja rota Y si es como yo Que las colecciono Pues hombre No está deteriorada Ni le pasa nada Pero hombre Meter aquí el dedo Y romper una caja Donde no la vas a comprar Es un poco feo Bueno me la tuve que traer Evidentemente Era la única que quedaba Y dije Me la llevo Me decía Chica Hombre va a venir La semana que viene Y digo ya Pero por si acaso Que con estas cosas de Lego Nunca se sabe Y aquí la tengo Que será el vídeo De la próxima semana ¿Vale? Os lo enseñaré Pues la construcción Las minifiguras Y todo este tipo de cosas Que pues que vienen En este set Voy a mandarle Un fuerte saludo Para Canon Z Que es de México Un fuerte saludo Desde aquí Desde España Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que nos vemos En el próximo vídeo Pues Que será A la semana que viene Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!